¿Qué tal? ¿Qué tiene, qué une a Rocasalvo con la gran actriz Romina Gaetani? ¿Qué? Un hombre. ¡Opa! ¿Qué hombre? Vamos a verlo. Tommy, por favor. ¡Dale, ponelo! Romy, ¿vos ahora no estás en pareja o con alguien? Ahora sí, estoy en pareja. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ay, chico, te vas, te vas, te vas, te vas! Con algo leí que es una persona normal. Nosotros le llamamos normal a la gente que no forma parte del ambiente, gracias a Dios. Que hay gente, mucha gente normal. ¿Qué te pasa? Es normal, es normal, es normal. Veinte años menos y la voy a buscar. Me agarró engañotado. Mi compañero actual me lo presentó una amiga. No pude hablar mucho, nos estábamos conociendo, son pocos meses. Pero bueno, ya me abocaron. ¿Y de qué trabaja, por lo menos, para saber qué rubro tiene? Y nos contestó. Cirujano. Yo soy cirujano. Juntar la latita, como eso. ¿Qué? Cirujano. Cirujano. La voy a operar toda. Escríbete por WhatsApp, por favor. No, pero no es cirujano, el cirujano estético no es. ¡Ah! ¿Qué es un carnicero? No es, doctor. Vos tranquilate, tranquilate. Ya lo sé todo yo, mi amor. Si vos no hablás, yo tengo el bozal acá, no puedo hablar nada. Es ella que me paga, el canal que me paga. Y vos que decís que no se puede hablar, dejate de hinchar. Vos me diste la pata en decir, Maya Chakra me presentó el disco, querida. Es todo yo. ¡Ay, Dios mío! Un beso, te mando y me voy del programa por tu culpa. Cirita, se le soltó la cadera. Se le suelta la cadera. Romy, ¿y te vas con él al casamiento ahora? Claro, obvio. ¡Ay, qué lindo! Van a bailar todo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! La fantasía la tengo yo con él. Y entonces todo el tiempo me duele algo. ¿Para qué me pude? ¿Sí? Hola, ¿sí está el doctor? ¿El doctor? Le pedís que se ponga el barrafolgo para atender. El estetoscopio. Yo solo le digo, me duele acá. Es muy bueno lo que hace. ¡Guau! Todo adentro, nada afuera se llama esa. ¿Se puede saber edad de Romy? Dieciocho. Cuenta y nueve. ¡Ah! ¡Mirá qué bien! ¡Ah, es un señor! Está muy bien. Está madurito, está como para sentar cabeza, digamos. Para quedarse. Escúchame, este hombre fuiste un regalo del cielo. Es un hombre joven, pero está madurito. Con una bebé como vos, me imagino. Un bomba. Como los conejos. Pero escuchamos eso. Al día siguiente. Muchas gracias a todos los medios que nos han levantado en la primicia que fue de la propia protagonista de Romina Gaitani, que está transitando una nueva pareja muy enamorada. Y después del programa me enteré que el cirujano... El señor mayor, dijiste vos. Es una de mis médicas. ¿What? ¿What? ¿Cómo te enteraste? Porque él me escribió al aire. ¿Qué te dijo? El doctor mayor soy yo. ¡No! Decí que cuando fui me dolía la columna. Bueno, o sea que la comunidad... No me dio tiempo, viste, porque... Bueno. La comunidad médica no. ¡Vamos, chiquito, Roberto! Barrida. ¡La defensa! ¡Vamos, médica! Los de 60 están pipí, cucú, están de moda. Esto dijo la mejor edad, la mejor edad. Total. Escuchá, no me quedo claro, porque Susana lo va a ver porque le duele la columna. ¿Es cirujano o es traumatólogo? Y puede ser cirujano o es traumatología, puede ser traumatólogo o es cirujano. A lo mejor la tienen que perder la columna, Susana. Sí, claro. Depende con qué paciente. O se habría ido a hacer algún retoquecín y dijo, metí la pata, mejor... No. No, no, me parece... Susana no se hizo nada, por eso digo... Claro que no es cirujano plástico. No, es cirujano... Hay cirujanos que se especializan en traumatología, puede ser. Yo te digo, me duele la columna también. Le tengo mucha envidia. Mucha envidia. A mí me encantan los médicos. Le tengo mucha envidia a la señora Romina Gaitán. Se la veía muy feliz a Romina. Sí. Sí. Se la veía reír. Ahora queremos conocer al galán. Un bombón. Yo quiero conocerlo. Susana dijo un bombón y hizo así, como... ¿Qué dice el doctor? Claro. No sé qué dato tendrá. Y sí, porque ella lo conoce, pero ella cuando fue le dolía mucho la columna, así que no pudo tirar. Ahí lo tenemos. No, es cirujano. Es cirujano. Me encanta. Este es cirujano. Él dijo que era... Se equivocó y dijo cirujano, pero quería así. Ciruca y cirujano, claro. Bueno. Muy bien.